Gloria in excelsis Deo, et intera patso inimus, one voluntatis de Dios. Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben, no es un mero y simple hombre, es Dios hecho hombre. Es bueno saber esto, Jesús no es un simple hombre, no es un simple profeta, no es un simple enviado de Dios. Jesús es el verbo de Dios encarnado hecho hombre. El Evangelio de San Juan dice, capítulo 1, inicio, en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba desde el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz se resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Y el verbo se hizo carne y hábito entre nosotros. Hemos visto su gloria, dice San Juan. Ustedes saben que Dios es el ser autoexistente. Nosotros existimos, sí, existimos, pero recibimos, recibimos, como la lámpara recibe en cada segundo la corriente eléctrica, nosotros recibimos de Dios el ser, la vida, la existencia. No podemos casi entenderlo, somos e hicimos, pero ¿quién nos ha fabricado? ¿Alguien nos ha fabricado? Y no solamente nos ha fabricado, sino que nos mantiene la vida. Nos mantiene la vida. Por eso cuando preguntamos a los niños del catecismo, ¿dónde está Dios? Y ellos contestan con mucha armonía y alegría, Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. Tiene razón. ¿Pero qué significa eso? Bien, significa que Dios nos ha creado, es decir, nos dio la existencia, el ser, la vida, nos ha creado de la nada, es decir, antes no había mundo, no había estrellas, no había sistemas de galaxias, no había sistema solar, no había mundo, no había árboles, hombres, animales, no existíamos. Bien, Dios por su poder e inteligencia nos ha diseñado, podemos decir, y nos dio la existencia. De la nada existimos. Solo Dios puede crear. Solo Dios. Entonces Dios está en el cielo, en cierto lugar, significa Dios ha creado las cosas y sigue creándolas en cada momento. Es decir, como la corriente eléctrica cada segundo llega a la lámpara y da luz, así Dios nos mantiene la vida. Por ejemplo, si yo tomo un libro de mis manos y el otro cae, cae por el suelo. Y bien, si Dios suspende su acción creadora, suspende su acción creadora, caemos en la nada. Entonces, nos ha creado, sigue en cada momento creándonos. No olvidemos esto. Entonces, su acción creadora está presente. Por lo tanto, todo esto manifiesto a sus ojos. Dios está en el cielo, en cierto lugar, por su acto creador, por su poder, nos ha creado, sigue manteniendo la existencia, y por su conocimiento. Ahora, Dios, ¿cómo sabemos que Dios existe? Bien, sabemos que Dios existe de dos maneras. Por la filosofía, es decir, por la inteligencia, por la lógica, por la observación del universo y de las cosas que existe. Por ejemplo, si usted ve un carro, necesariamente usted piensa que un hombre lo hizo. Si usted es en la montaña y ve unas huellas ahí de hombres, de animales, dice, gente pasó por aquí. Si ve una casa, alguien la construyó, aunque usted no vea el arquitecto, los albaniles, alguien la construyó. Entonces, saca lógica. El mundo, sabemos por la ciencia, que es energía. El mundo, el cosmos, la creación, el universo, ¿no? Entonces, no es infinito. Por lo tanto, debe haber empezado. Y nada existe, o más bien nada puede darse la existencia si no existe. ¿Sí? Entonces, un niño, un niño no puede autocrearse, necesariamente, de un padre o madre que le dan la vida. ¿Sí? Y bien, el mundo empezó, eso sabemos, y un día finirá esa energía, va a acabarse. Bueno, el sol, no sé cuánto va a durar, pero un día, va a acabarse, va a, como la lámpara, el foco se apaga, ¿no? Bien, entonces, lo que no existe, no puede darse la existencia. Por lo tanto, hay cosas que existen. Y por lo tanto, alguien los ha fabricado. Y este alguien que los ha fabricado, debe tener la existencia en sí misma. Debe ser la vida, el autoexistente. Este ser autoexistente, inteligente, poderoso, bueno, etc. Y bien, lo llamamos Dios. Y esto, para saber esto, no es necesario tener la Biblia. Es la lógica, la lógica humana, la inteligencia, la filosofía. De hecho, los grandes filósofos antiguos, paganos, sabían que había un Dios arriba. ¿Por qué mataron al pobre Sócrates? Porque había dicho que había un solo Dios. Sus discípulos Aristóteles y Platón fueron más cautos. Ellos hablan de Dios como fórmula para no tener problemas con las autoridades. Los paganos no eran ateos. Los paganos eran creyentes, pero divinizaban la creación. Esto fue su error. Y los demonios se metían también para engañarlos, enseñar los servicios. Entonces, sabemos que Dios se dice por la filosofía, por observación de la realidad. Hay orden en el mundo. Hay orden en el mundo. Y el menos no puede dar más. La materia inerta no puede dar ese orden. Por ejemplo, en la semilla, en cualquier semilla de cualquier ser vegetal o animal, la semilla produce un ser igual que lo produjo. ¿Quién diseñó esto? La vida. Hubo un tiempo que, no sé, había miles de grados de calentura en este mundo. Era fuego, como el sol. No puede ningún germen existir en el fuego. ¿Dónde vive la vida? ¿Dónde vive la vida? Entonces, lo que no existe, no puede darse la existencia. Y la filosofía dice, bien, hay un ser autoexistente, inteligente, bueno, poderoso, etcétera, que han creado las cosas, que le llamamos Dios. Entonces, que haya un Dios, la inteligencia lo sabe. Solamente hace falta ser locos, o una educación muy tendenciosa, falsificada, que dice que Dios no existe. Pero aunque diga que Dios no existe, nada cambia. Yo puedo decir que no hay SIDA, que no hay coronavirus, que no hay COVID-19, como dicen. Pues puedo decirlo, pero nada cambia. Mi palabra no gane nada. Mi palabra vale en la medida que lo que dice corresponde a la realidad. Si tomo un libro de mi mano y digo que es un libro de papel, sí es un libro. Pero si tomo una manzana y digo que es un libro, puedo decirlo, pero nada cambia. En la manzana no se cambia en libro. Entonces, cuando la gente dice que yo no creo, etcétera, puede decir lo que quiera. Su poco opinión no vale nada en la medida que no concuerda con la realidad de las cosas existentes. Entonces, sabemos que el mundo empezó y lo que no existe no puede hacer en la existencia. Por lo tanto, empezó alguien inteligente, poderoso, le da la existencia y que amamos Dios. Esto lo sabemos por la filosofía. Dije, ahora, ¿cómo es Dios dentro de sí mismo? Esto no lo sabemos, no podemos saberlo si Dios no se revela. Por lo tanto, usted pasa delante de una casa, ve ventana, puerta cerrada, no sabe qué hay dentro. No, si abre la puerta, las ventanas, usted mira dentro, ve ahí dentro de la casa. Bien, si Dios se revela, bien, esto se llama la revelación. Dios habla, se revela de cómo es dentro de sí mismo y eso es la Biblia que dice. Ahora, claro, la Biblia dice que Dios existe, claro, pero también dice cómo es Dios. Bien, la Biblia revela Dios que es Trinidad. Dios es Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, el Sol, el Sol existe y el Sol es uno, sin embargo, en el Sol hay fuego, hay calor, hay luz. Y no son tres Soles. El Sol nunca existió sin calor y sin luz. ¿No? Desde que el Sol es Sol, fue siempre al mismo tiempo fuego, calor y luz. Bien, Dios se revela a Trinidad. ¿Y qué significa esto? Bien, en el Ser Divino, Naturaleza Divina, hay tres personas en un solo Ser Divino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento, su sabiduría, su inteligencia, su palabra, palabra es verbo en latín, ¿sí? Su verbo interior, su palabra interior, su inteligencia en sí, su sabiduría, lo llamamos Hijo. No es que un bebé nace de un padre, no. Dios piensa, su pensamiento interno a él, divino, es una generación intelectual. Y eso llamamos Hijo. Por ejemplo, cuando uno piensa, piensa, y de repente se da cuenta que está hablando dentro de sí mismo. ¿Sí? Esto hablar dentro de sí mismo, lo llamamos Verbo en nosotros, ¿sí? Y bien, Dios piensa su pensamiento, su palabra, su inteligencia, su sabiduría, lo llamamos Verbo, lo llamamos Palabra, lo llamamos Hijo. Pero no es un niño que nace fuera de él, es interno a él. Y desde que Dios existe, Dios es eterno, siempre tuvo inteligencia, sabiduría, lo llamamos Hijo. Por eso dice, en el principio era el Verbo, principio de dos cosas, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. No puede ser más claro. Por desgracia, estos tramposos, testigos de Jehová, falsifican esta traducción. Dicen, en principio era el Verbo, no, la Palabra, o Verbo, Palabra, ok. El Verbo estaba con Dios, de grande, y la Palabra era un Dios, de minúscula. Así engaña la gente, ¿no? No, el Verbo, y o el Padre, somos una misma cosa, dice Cristo. Bien, entonces, el Verbo era Dios, por él, por el Verbo fueron hechas todas las cosas, y sin él nada se hizo de lo que ha hecho. Dios, ¿sí? Padre, por su inteligencia, por su Palabra, creó todo lo que existe, y el Verbo se hizo carne, y habité en nosotros. ¿Qué es el Verbo se hizo carne? El Verbo se hizo hombre, y este Hijo de Dios, hecho hombre, lo llamamos Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el resumen de esto, Dios existe. Sabemos por la filosofía que existe. Ahora, ¿cómo Dios dentro de sí mismo? En el Nuevo Testamento, Dios se revela un solo ser divino en tres personas. Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Como un árbol que tiene tres ramas, como el trébol, la flor que tiene tres cosas, eso, bien. Como el sol, dijimos, el sol es uno, calor, fuego, luz. Dios piensa, su pensamiento, palabra, sabiduría, inteligencia, llamamos Hijo. Dios Padre, Hijo, se conocen, se aman de un amor infinito, este amor infinito de los dos, llamamos Espíritu Santo. El amor personal, sustancial, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Y a Dios Padre se atribuye la creación, pero Dios cree, por su palabra, es su amor. ¿Sí? A Dios Hijo, que se encargue de su hombre, llamada Jesucristo, se atribuye la redención, la salvación. Y al amor del Padre, del Hijo, que es el Espíritu Santo, se atribuye la santificación. Por eso dice San Pablo, cuidado, no hacer pecados, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y bien habita en la alma cristiana, en estado de gracia. Ahora, sabemos desde el inicio, desde que Adán y Eva pecaron, Dios prometió un Salvador. Y este Salvador, prometido, que va a aplazar la cabeza de la serpiente, es el Hijo de la Mujer. Los tiempos cumplidos, Dios prepara el camino, mientras los profetas, todo el Antiguo Testamento, finalmente va a crear Inmaculada Santísima Virgen María, y los tiempos cumplidos, María va a recibir el mensaje de un arcángel, de un gran mensajero de Dios, Dios te salve María, es decir, Dios te manda un saludo María, en arameo, shlom, leh, meriam, paz, a ti María, el Señor es contigo, va a tener un hijo, y le pondrá por nombre de Jesús, será Hijo del Altísimo, Él va a salvar a su pueblo, y dice, ¿cómo es posible? Yo soy prometida, pero no tenga nada que ver con San José, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el niño que va a nacer, será llamado Hijo de Dios. Entonces, el Verbo, la Inteligencia de la Vida Divina, va a encarnarse en el seno de la Virgen María, es hacerse hombre, Dios cree un ser humano, en el seno de la María, cuerpo y alma humana, y el Verbo va a tomar posesión, y hacerse hombre. Entonces, el niño que nace de María, no es un mero hombre, es hombre y Dios al mismo tiempo. Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. Como un hombre si nació, empezó a existir, Dios para su persona ha creado su cuerpo, su alma, en el seno de la Virgen María, sin cooperación de Padre Humano, y el Verbo que siempre existió, va a tomar posesión y formar un ser, Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, Jesús significa Dios salvado, Dios hecho hombre, Dios que salva. Y Cristo significa, dice nuestro catimo, el ungido. Por lo tanto, este niño que vemos en el pesebre, que nació hace unos dos mil veinte años, en Belén, de la Tierra Santa, y bien es Dios hecho visible. Un día un sabio, un sabio alemán, un día un sabio alemán, dijo a un católico, si, ustedes católicos dicen que Dios es bueno, Dios es Dios, pero, ¿por qué no se ocupa un poco más de los hombres? Y el católico le contestó, tenga buena noticia para ti, Dios ama tanto a los hombres que se hizo hombre, se llama Jesucristo, ¿de veras o sí? Entonces, empezó a estudiar la vida de Cristo, se dio cuenta que sí. Entonces, Jesús no es un mero hombre, es hombre y Dios en el mismo tiempo. Es Dios hecho visible. Y cuando nuestro Señor, a los veinte años, bajó al Jordán para santificar las aguas y manifestarse en el mundo, y viene el Dios Padre desde el cielo, habló, este es mi Hijo muy amado, y el Espíritu Santo, bajo forma de paloma, bajó sobre él. Y Juan Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, dijo, Dios que me mandó, y bien me dijo, ¿sobre quién verás el Espíritu Santo bajar? Este es el Mesías. Entonces, este es mi Hijo muy amado, dice Dios mismo, en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y también en el momento de la transfiguración. Vemos en el Evangelio, Jesús come, bebe, duerme, hasta llora sobre su alma, amigo Lázaro, sufre, muere en la cruz, esto es la naturaleza humana. Pero Jesús también actúa con poder. Cuando el leproso dice, Señor, si quieres puedes limpiarme, lo toca, quiero limpiar, y la lepra se va. Cuando el demonio grita ahí, cállate, silencio, sal de ese niño, y sale, tiene que vencer. Cuando estaba dormido en el barco, los apóstoles, espantados, Señor, perecemos, se levanta silencio, dice, que hay silencio, hay silencio del mar. Y los apóstoles quedaron, Señor, están asombrados. Cuando caminaba sobre el agua, cuando uno camina sobre el agua, ¿segúnde? Porque el agua es líquido. Y bien, tuvieron miedo los apóstoles, y nuestro Señor dijo, confianza, no tenga miedo, soy yo. Y San Pedro, muy conveniente, si eres tú, dígame que vaya a caminar contigo. Y bien, camina sobre el agua. Muestro dado tuvo duda y empieza a hundirse. Señor, nuestro Señor toma, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí San Pedro dice, aléjate, mi Señor, soy un hombre pecador. Y el más, muchos otros milagros que hizo, claro, cuando dijo al paralítico, toma tu cama y vete a tu casa, ves, Dios que habla. Cuando un día estaba nuestro Señor sentado en una casa, había mucha, mucha gente que lo rodeaba, y bien, trajeron un paralítico que necesitaba cuatro hombres, cuatro hombres, el paralítico no podía caminar. Y había ahí los sacerdotes judíos, los fariseos, los escribas, los teólogos, canonistas y especialistas de la Biblia estaban ahí en nuestro Señor para provocarlos. Dice, hijo, ten confianza, tus pecados están perdonados. Y los fariseos en su corazón hablan, dicen, ¿quién es este? Este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Es verdad, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero lo que ellos no querían saber o no sabían es que Jesús es Dios encarnado y hecho visible entre nosotros. En nuestro Señor va a mostrarles que es Dios y que lee las conciencias. Les dice, ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O decirte, levántate y camina? Para que sepan que el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios hecho Hombre, tiene poder en la tierra de primeros pecados, joven tendigo, levántate, tome tu cama y vete a tu casa. Y este hombre que necesitaba cuatro personas para traerlo, lleno de salud, carga su colchón y se va a su casa. Otro caso, cuando nuestro Señor iba a rumbo Jerico, había un mendigo, un ciego mendigo, escuchó ruido y pregunta, ¿qué pasa? Jesús de Nazaret pasa y empieza a gritar este hombre, Jesús, Jesús, Hijo de David, te viene de mí y la gente le pide de callarse y nuestro Señor, él grita, nuestro Señor, díganle que venga. Lo llama, lo llama y dice, ¿qué quieres que te haga? Y este hombre iluminado por la luz interior, por casi actos de fe, Señor que lo vea. ¿Y cómo sabe que Jesús, hijo de David, tiene poder de abrir los ojos? Dios lo ilumina y bien Dios lo sana, lo sana, lo sana al ciego. El milagro que hizo desbordar la copa, como dicen, fue la resurrección de Lázaro. Lázaro, unos días antes de la pasión, era un amigo y hermano de Marta y María y bien muerto, sepultado, nuestro Señor llega y las hermanas van llorando, Señor, si hubiera sido aquí, mi hermano hubiera muerto, nuestro Señor dice, soy resurrección y vida, soy resurrección y vida, Dios es vida. El que cree no morirá, sí, sí, yo creo al final del mundo, no, no, ahora. Y cuando nuestro Señor hace preguntas en la Biblia, no es que no sepa, Él hace hablar la gente, Él hace hablar. ¿Dónde está? Aquí está la tumba, quita la losa, ay Señor, hace cuatro días, 40 grados de calentura, podría, ya huele feo, no te dije, el que cree, me han convertido, será, Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale lleno de vida, no es poco, no es poco, igual cuando, y de hecho, los, la Antiocia corría muy rápido, muy rápido, poco después estaba Jesús comiendo con Lázaro, y muchos de Jerusalén, Betania está cerca, vinieron, comían con Lázaro, comían con ellos y con Cristo, y ahí los fariseos nos tenemos que matar a los dos, y Santo Ducía dice, no sean tontos, si lo le hizo muerto, puede ser también asesinado, ¿no? Otra vez, cuando estaba el pueblo llamado Naim, y llevan el hijo único de una pobre viuda, llorando a la viuda, y las mujeres de corazón bueno lloraban con ella, con una mujer desamparada, viuda, con un hijo único muerto, y viene su señor, se acerca, él le tuvo todo un pueblo ahí, dice, no llores, no llores, muchas habían dicho no llores, pero no puede hacer nada, y después dice, paren, paren, joven, te digo, levántate, y el joven, y bien, se levanta y se siente y habla, y lo da a su madre, un milagro, es que viene frente a todo un pueblo, todo un pueblo, lo mismo cuando la hija de Jair muerta, dice, no, yo, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores, se volaban de él, y de un cierto modo tenía razón, porque ellos sabían que estaba muerta, entonces su bola, dejamos de ser bonificada, en el sentido que solo Dios puede estar muerta, estaba muerta, claro que estaba muerta, y sin embargo, para Dios, un muerto, no llores, es dormido, levántate, muchacha, y se levanta, y le da a sus padres, y todos los demás, milagros de multiplicación de los panes, por ejemplo, cuando dice, había un maquillaje, unos 5 mil personas, dice, tengo piedad de la gente, hace 3 días nos siguen, y acabaron sus promisiones, pueden caer desmayados en el camino, y uno de los apóstoles dice, pero señor, 200 denarios, ponen 200 dólares, no sería suficiente, le dije, ¿qué tienen? 5 panes, 3 peces, tráiganlos, los bendice, distribuyanlos, todos comen, todos comen, y después, muy económico nuestro señor, junta los trazos, los pedazos, que no perezcan, no es poco, no es poco, entonces Jesús, realmente, es el Mesías profetizado, el Mesías, que durante siglos y siglos, desde Adán y Eva, Noé, Abra, Isaac, los patriarcas, los profetas, los reyes esperaban, y vino, entonces, este niño que vemos, queridos hermanos, en el PCR, no es un mero hombre, es el hombre Dios, y para qué vino, y bien, para salvarnos, para enseñarnos, el camino, el camino de la salvación, para que vivamos, nos dice a Tito, en la lectura de hoy, para que vivamos, sobria, justa, aprientamente, en este siglo, sobria, por eso, que hermanos, que en este, tiempo de fin de año, y todo el año, de hecho, que nadie se emborrache, emborracharse, el pecado mortal, igual que adulterio, fornicación, hechicería, brujería, homosexualismo, los borrachos, no van al cielo, cuidado, si ustedes tienen, tendencia al alcohol, por desgracia, por mala costumbre, por vencia, y bien, no tengan alcohol en su casa, ¿qué hacemos? No frecuentan gente que toma, o que se droga, vivir sobria, justa, seamos justos, en nuestra vida, trabajo, negocio, y piedrosamente, seamos gente piadosa, gracias a Dios, cuando tenemos, Dios dono de la fe, tenemos la práctica religiosa, católica, entonces a Dios, pero tratamos también, de ser coherente, en nuestra vida, humana, social, civil, en nuestra fe, como católico, que en la iglesia, una hora, unas horas del domingo, es católico, en la iglesia, después se comporta como pagano, durante la semana, no es normal esto, no es normal, esto desondra, a nuestro, a nuestro Señor Jesucristo, también, queridos hermanos, nuestro Señor, se hizo, dice, para enseñarnos, enseñarnos, que el camino, de la salvación, entonces tratemos, de seguir, a nuestro Señor, conocer nuestra fe, conocer el Evangelio, y vivir el Evangelio, nuestro Señor, se queja, porque dice el Señor, Señor, y no hacen caso, no me hacen caso, no me escuchan, muchos me dirán, Señor, en tu nombre, hicimos, milagros, profecías, lanzar demonios, no, 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 tenemos que ser, cristianos, de veras, y dije nuestro Señor, nos enseña también, nos arma, más bien, contra las tres, concupiscencias, que llevan tantas almas, al infierno, la concupiscencia, de la carne, el orgullo, de la vida, y la concupiscencia, cuidado, la atracción, a los bienes, bienes materiales, nuestro Señor, hubiera podido, nacer en un palacio, hubiera podido, crear, hasta agua caliente, electricidad, si hubiera querido, pero no, nació en la pobreza, porque, porque el mundo pagano, de su tiempo, y todos los tiempos, de hecho, está inclinado, el materialismo, todos nos gusta, tener cosas, y tener dinero, y tener eso, satisfacción, todas las cosas, y bien, él nació, el más pobre que pudo, el materialismo, el mundo pagano, era el orgullo, no conocía la misericordia, al contrario, la misericordia, era como una, una cobardía, y bien, se hizo humilde, nació en la humildad, más absoluta, para Dios, hacerse hombre, es como un hombre, se hace, gusano, entonces, se hizo humilde, se hace obediente, por eso que, hermanos, tenemos de eliminar, en nuestro corazón, las, como si, el amor propio, la susceptibilidad, el orgullo, apenas nos dicen algo, quedamos tres días, casi desanimados, ni hablar, esto no es cristiano, tenemos que saber, perdonar, y reconciliarnos, con la, con la gente, y mitemos, en nuestro Señor, el pesebre, es una grande cátedra, de enseñanza, enseñanza, cristiana, de humildad, de caridad, de abnegación, abnegación, que es la abnegación, la abnegación, es, negarse a sí mismo, todos buscamos, nuestra satisfacción, nuestro, nuestros intereses, bien, tenemos que tener, caridad, de abnegación, y Cristo, no pensó en su interés, no, no, no pensó en nuestro interés, y dio su vida, por nosotros, por eso, el corazón, de una madre, de un padre, es semejante, al corazón de Dios, porque, de amar a sus hijos, amar, amar a los demás, más que a uno mismo, un padre de familia, puede hasta, tener hambre, con tal de alimentar, a sus chiquillos, no a sus hijos, no, bien, nuestro Señor, realmente nos dio, el ejemplo, el ejemplo, entonces, el principio era el verbo, el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios, todo lo que se hizo, se hizo por él, sin él, nada, y eso de lo que existe, y el verbo se hizo carne, ese se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gracia, y su gloria, entonces, seamos cristianos de veras, e imitemos a Jesús en Jesucristo, y los aconsejo, como propósito, de este año, que va a empezar, 2021, que bien, que los hermanos, al menos, un pequeño párrafo del Evangelio, por día, tenga un Evangelio, una Biblia, como libro de cabecera, leer un párrafo por día, un poquito, o una lectura, o una página del Catecismo, que es la crema de la Biblia, para conocer a nuestro Señor, los campeones de Cristo, los imitadores de Cristo, o los santos, los santos, los santos, yo califico, la vida de los santos, el Evangelio, puesto en aplicación, el Evangelio, vivido, y dejen de lado, las telenovelas, las series, pasar horas y horas, en internet, en Facebook, en no sé qué, por poquito, pero, si esto te afecta, no, elimina de tu vida, queridos hermanos, el día del juicio, cuidado, todo, daremos cuenta también, del tiempo, que Dios nos da, y aprovechemos también, de ese tiempo, de Navidad, para hacer una buena confesión, y comunión, es importante eso también, que el niño Jesús, desde, desde el cielo, ahora donde está en el cielo, bien, nos bendiga, y nos inspire, los sentimientos que tenía, de humildad, de caridad, y de abnegación. vorramos usted, quede diyor usted, un amor a usted, y nos desapareció,